En un escenario inmejorable, el Camp Nou hasta arriba. 9 y 25 de la noche a punto de saltar los equipos al terreno de juego con los árbitros encabezados, como decíamos, por Velasco Carballo. El saludo, la mano de Niquel Rico ahí con Mascherano. Niquel Rico te da calambre ahora, las botas te dan calambre. Lobo, Manu, quieres saltar al campo lo antes posible para escuchar esto. Saltan los equipos finalistas al terreno de juego, Juan Magustaño. Bueno, ahí están el Barça y el Athletic Club de Bilbao han llegado hasta esta fiesta. El título, el Athletic Club o levanta la copa el Barça. A la derecha van a jugar los de Ernesto Valverde, que acaba de renovar por una temporada más. A la izquierda el Barça y veíamos a Luis Enrique. Va a comenzar sacando el equipo vasco y todo preparado. En directo, en Telecinco, 9 y media, para que arranque la gran final. Mira Velasco Carballo, el reloj, mira los asistentes, mira las porterías, arranca la final. Pelota para los de Valverde. Llega en carrera, aguanta para ponerla con su pierna buena a la derecha. A Dulic y Williams la buscaban por arriba. Saque de puerta para el Barça. ¿Y qué bien está llegando el Athletic? Libra, Macherano. Alves juega con Messi, buscando constantemente las bandas. Por la izquierda Neymar, por la derecha Messi, que intenta ahí el uno para uno. Pero de momento le aguanta bien Valenciaga, que le persigue ahora. Vienen tres, dos más que iban a ayudar a Valenciaga. El recorte, qué bien lo hizo Alves. El toque de primeras de Messi para Luis Suárez. Y está conduciendo la diagonal. Le pega la tarascada por detrás. Dice el árbitro que no ha pasado nada. Messi la pula en el área. ¡Qué balón! ¡Qué balón! Buena juego. Buena juego, sí. Sí, sí. Anulado el gol. ¡Qué maravilla de pase! También el remate de Neymar, pero levantó la bandera el asistente, Juanma. Sí. No dudó, ¿eh? Levantó la bandera. Vamos a ver la jugada repetida. ¡Qué pase de Messi! Ha salido todo el banquillo. ¡Uf! ¡Uf! Quiero verla otra vez. Sí, sí. En el momento que sale la toma, me parece que está en línea. Cuidado, que llega Rakitic. Balón para Luis Suárez. La parada de Redín. Sí. Con el pie derecho ha evitado ese remate que se colaba dentro. Vuelve a robar el Barça. Un regate de Alves. Dos. Bicicleta. ¡La pone para Rakitic! Balón en el punto de penalti. El remate. Que se va por línea de fondo. Levantó la bandera el asistente. Está llegando el Barça. Faltas, pide el argentino. Le agarró Valenciaga y no os lo señalaron. Pues ya lo tiene ahí de nuevo, como su sombra. Valenciaga pegado a Messi. Messi amaga una, amaga dos. La pisa, la esconde. Quiere irse por dentro finalmente. Messi le quiere hacer un reto. Turiz y libra siempre Mascherano. Estamos viendo desde aquí arriba las grandes diferencias a raíz de que empezó la segunda vuelta. Y es con Messi muy pegado a la banda derecha. Neymar en banda izquierda. Dejan a Luis Suárez, ¿no? Desatascan la parte del centro. ¡Uy, madre mía! ¡Uy, madre mía! ¡Uy, madre mía! Lo que ha hecho Messi. Le mete la pierna rico. Se va también de otro. Pero, esto pide es. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya golazo de Dios! ¡Vaya golazo de Messi, Juanma! Yo supongo que la gente se acuerda del gesto de Robson en Santiago de Compostela cuando Ronaldo metió aquel gol que se llevó las manos a la cabeza, ¿os acordáis, verdad? Ese ha sido el gesto más repetido en el banquillo del Barça. Jugadores, técnicos, médicos, todos con las manos en la cabeza ante lo que acaba de hacer Leo Messi, señala al cielo como no es habitual, pide a la grada que se levante, ¡qué golazo! Y ahora que alguien le diga al banquillo del Atleti, Ricardo Reyes, ¿cómo se para a Messi? Aquí o vienen los Mossos de Escuadra en Barcelona o la Guardia Civil o los... ¿Quién puede parar a este tío, Ricardo? La reacción de Valverde ha sido darse la vuelta y se... Alves y Neymar, aunque se la entrega a Messi, el balón de Messi, buscando a Suárez, el pase medido... Antiestrategia, antipizarra, antitodo, por mucho que puede estar... Balón para el Atleti, sale Laporte, pero le frena el propio Messi, pelota para Luis Suárez, posición correcta, la pide Neymar, Suárez la pone, llega Neymar, ¡vaya mano de Herrerín! ¡Vaya falta! ¡Madre de mi vida! Herrerín ha evitado ya tres goles, la que le sacó con el pie a Neymar, la mano anterior... Y justo ahora está otra tercera parada para evitar un nuevo gol del Barça. La pique, sí, sí. Alabábamos también en la previa la jugada. El rechace a Dani Alves, que la vuelve a meter en el área. Apareció en posición correcta Neymar, al exterior de la red, está el Barça ahora mismo comiéndose al Atleti, Juanma. Sí, no, no, es su... Mal gana el Barça, 0-1. El cambio de juego de Messi para Jordi Alba, que aparece por la izquierda, la pone... No ha llegado con la puntita de la bota Luis Suárez. Saque de banda para el Atleti, que está diciendo, Dios mío, que bajen un poquito. Arque de ruptura. Balón para Neymar, como arranca Neymar, media luna, se mete en el área, sortea otro, parece que va saltando vallas. La deja para Alves, Alves centra, amagaba con el disparo. Había... Y otra más, y busca Alves. Y la mete para que intente controlar Suárez. Se apoya ahora en Rakitic, no levanta la bandera el asistente. Sí, sí. Y marca el Barça. Gol, 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 gol. De Neymar en el Camp Nou, que pone el segundo en el marcador, le dijo Luis Suárez, toma para ti, después de otro jugador de Messi. Y al final Neymar solo tuvo que empujarla. Barça 2, Atleti Club 0 en el Camp Nou. El Barça un poquito más cerca del título, Juanma. En carril a la final y de qué forma el FC Barcelona. Un gol diferente al primero, de más combinación, más participación por parte del trío de ataque del FC Barcelona. Marca el segundo el Barça. Se hunde el Atleti Club, caras de desolación a los jugadores rociblancos. Algún jugador de la Keti levantaba el brazo como San José, le vemos ahí dos veces, pero arranca en línea. Posición correcta. Y luego el balón está por delante de Neymar o no, es la única duda que tengo. Yo creo que es correcto el gol. Es la única duda que tengo. Es correcto el gol, eh. El balón luego hacia Neymar, que solo tiene que empujarla y ahora… Con la cabeza hacia abajo porque está viendo que el Barça está siendo muy superior. Con el centro al área… ¡Uf, Alaguero! ¡Uf! La mejor ocasión del Atleti, cómo la enganchó esa volea a la media vuelta, sin dejarla caer. Tuvo el gol en sus botas para meter a su equipo en la final. Qué bonito el balón y qué bonito el remate. Valenciaga hacia Durif, muy lejos, lejera presión. Viene Piqué. ¡Uy, tarjetita te vas a poner, Piqué! Y ahí falta y amarilla, Juanma para el central. Hizo falta y luego levantó la pierna cuando se podía ir a Durif. Así que amarilla y deportivamente Piqué. No, es así. ¿Qué quieres que te diga? En este caso no era un árbitro. Te entiendo, a lo mejor le ha dicho te entiendo. Ojo, otra amarilla ahora por la falta sobre Luis Suárez. Para ir a ola, ¿no? Sí, potente. Impotente porque ve llegar a Neymar y ya sabe que en la velocidad… Un par de metros dentro del área. Rakitic o la zurda de Messi. Herrerín bajo palos. Minuto 43. La pega el argentino por fuera. ¡Qué bonitas de Herrerín! Que está siendo el mejor de su equipo de largo. No descartaba que le diera Messi por fuera de la barrera. Ahí está la jugada repetida. Puso el radar. Blancos que lo dicen todo. Final de la primera parte. Atlético 0-0, Barça 2-2, Juanma Castaño. Alegría en la afición del FC Barcelona. Que despide con una… ... cada partido, de verdad. En lo profesional me refiero. En lo que se le pide. Primera parte espectacular del Barça. Rápido Luis Suárez, cuidado, que está dormida la defensa del Athletic. Rakitic, la por… Herrerín. Sí, sí. Pero adelanta la línea defensiva el Barça. Sale Ter Stegen de puños. Había caído Duric. Ter Stegen de nuevo. Sí. Se retira Iniesta. Que siempre recibe pitos de la división del Athletic. Algo es cenar, porque quieren apurar. Cuidado que ese Valves se metía hasta el área. El rechace sale para Luis Suárez. Le pega a Luis Suárez, ha metido la pierna ahí de Cheita. De hielo. Yo supongo que estamos hablando de precaución. Así que vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas. Hay tarjeta amarilla para Valenciaga. Ricardo. Sí, yo creo que por reiteración, ¿no? Por esa entrada a Leo Messi de la que se estaban quejando. Exacto. Y ahí está el futbolito. Para Xavi Hernández. Xavi Hernández abre muy bien a la izquierda para Neymar. Neymar tiene campo. El control de cabeza se mete en el área. Neymar Amaga se va de dos, pero le pegó. Fatal. Sí, no sé si la tocó con la pierna izquierda, fíjate, primero. Porque le pegó casi con el exterior. Y cerca de levantar la copa, Rakitic, de extremo. No sale la pelota. Le persigue Williams, que le empuja y puede ver la amarilla, Ricardo. Sí, cartulina amarilla para el futbolista que persiguió a Iván Rakitic casi hasta su área. Así que una nueva cartulina es la tercera que ven los futbolitos. Terreno de juego Luis Enrique. Neymar, buena la pared con Dani Alves, que va a llegar al área. La pone atrás, aparece Messi. Gol de Messi. Gol de un marciano llamado Leo Messi, que pone la rúbrica final y la estocada definitiva. A otro título más, a otra copa más. Dos de los tres son de Messi. Llevan su sello, llevan su firma. Marca al argentino en el Camp Nou. Atleti Club cero. Fútbol Club Barcelona tres. El pueblo azulgrana se rinde a Messi, Juanma. Gestos de se acabó, se acabó en el banquillo del FC Barcelona. El segundo tanto de Leo Messi, otra vez coreado en el Camp Nou. El argentino que en esta segunda parte había participado menos, pero no necesita más que un toque para hacer el tercero del partido. Segundo en la cuenta personal, Leo Messi, gran protagonista en esta final de Copa. Como tienen a Ulible, que es el Ter Stegen y que confían mucho en él, le dan la pelota. Eso empezaba Van Gaal con Van der Sar cuando jugaba en el Ajax. Cuidado Xavi, cuidado Xavi para Luis Suárez. Sale Redín que la manda a la grada. Muy bien. Te iba a decir, Kiko, le tiran el balón, no sé si se lo habéis dado cuenta, dentro del área pequeña. Sí, sí. La metida está. Hay gente que te viene bien, o equipos que te vienen bien, y aunque tengas mucha presión o hagas una presión por todo el campo… Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía lo que hace este tío. Messi para Alves, se la devuelve. Messi largo para Neymar, fuera de juego. Sí, sí. Qué jugada de Messi. Es para sacarle una tarjeta a Neymar si está fuera de juego. Copa y recientes, pero da igual. A mí me das a elegir Juanma y no quiero jugar aquí. Cuidado, Williams. Gol de Williams. Gol de Williams, sí. Gol de Williams, que coge rápidamente la pelota del fondo de las redes y la de Chaduri. Vamos, vamos, que quedan 11, no pierdas tiempo. Recogió la pelota Williams, que se lo dedica la grada. Llega tal vez un poco tarde, pero aún quedan 11, más el descuento. Ahí está la jugada repetida. El centro desde la banda izquierda, como peina de cabeza. Se estira Ter Stegen, que no llega. Y Williams pone el 1-3 en el marcador. Lo celebra en la grada rojiblanca. Ricardo. Sí, se señaló el escudo, lo dedicó a todos. Ya había marcado recientemente en Liga. También se estrenó en Europa League. Le faltaba esta única competición, la Copa del Rey. Tres goles ha marcado, los ha repartido entre las tres competiciones para darle un poco más de emoción al partido, porque quedan aún 10 minutos. Los puños de Ter Stegen salieron a pasear. El rechace. Como le pegó otra vez Ibai. Qué facilidad para golpear al balón a las manos de Ter Stegen. Arriba el Atleti, que no se rinde. El centro de Bustinza. Goal, remata en carrera. Le pega mal. Otra vez Ibai, saque de puerta. Algunos dicen, bueno, si mete el segundo, me tiro al campo. Claro, claro, claro. Luis Enrique, casi la cabeza se te va a Berlín. El primero que ha puesto la cabeza en Berlín con el 0-3 ha sido el entrenador. Ahí está Neymar. Veíamos una entrada muy fea de su saeta sobre Neymar. Le pegó a lo que intenta ahí el brasileño Neymar. Y se lo va a recriminar. Y tú raspe. Y me parece que tampoco hay que recriminarle que un jugador intente regatear como lo ha intentado con ese autopase de sombrero. Se van todos a por Neymar, ¿eh? Sí, sí, se va Echeita, que es el más agresivo, yo creo. Está prácticamente súper cabreado el defensa del Atleti. Xavi que intenta poner orden. San José también le recrimina esa acción a Neymar. Todos los futbolistas del Barça se vuelven a picar Busquets y Echeita. Otra vez San José que se vuelve a ir a por Neymar. Xavi y tú raspe ponen un poco de paz. Pero el pique está ahí después de esa acción del brasileño, que no ha gustado nada, no ha sentado nada bien al Atleti. Y al final para respetar al equipo de adversario lo suficiente para que te aplauda o te dé la mano luego. Ahora la falta de Neymar y se lleva la amarilla. Me parece a mí peor esto que lo de antes. La amarilla, Juanma para Neymar. Sí. Bronca para Neymar desde el lado del Atleti cuando coreaba. Colocada. Ahí va, coge carrerilla a Xavi y le pega a Xavi Hernández. Madre de mi vida, el banquillo que cantaba el gol. Salió rozando el palo. Saque de puerta como ha golpeado Xavi Hernández. La deja Velasco Carballo para que la acabe a Duric y a Maga. Le pega la segunda, el balón se va afuera. Mira el reloj, el árbitro. Y el Barça es… Campeón de la Copa de su Majestad el Rey. El triplete está más cerca. Ganaron la Liga unos días después. Ganan en el Camp Nou la Copa. El triplete lo tienen más cerca. Campeón de Copa el Barça, Juanma. Bueno, ha saltado todo el banquillo del FC Barcelona. El Atleti de Bilbao tratando de superar el momento. La celebración por todo lo alto. Ya le ha caído a Luis Enrique. Algún que otro bidón de agua en la cabeza. Lo celebran los integrantes del banquillo del Barça. Se abrazan. ¡Suscríbete al canal!